Dibujar al dios Jancha, lo primero que tenemos que hacer es esta pequeña figura Pongan en post el video y ahí hacen esto Este rectángulo, este círculo aquí, esta línea aquí, esto, esto, esto Ya se imaginan como lo vamos a dibujar, vamos a dibujarlo estirando al piso Luego de este boceto pequeño de esta forma vamos a comenzar a hacer nuestro personaje Nuestro personaje va por aquí, va por acá, va por aquí y ya está ahí Y por aquí va a comenzar nuestro pantalón, apoyándonos de nuestro pequeño y lujoso boceto Por aquí va a ir nuestra rodilla, quiero que sepan que no lo hice a medida, simplemente vi el dibujo Y sentí que con un boceto sería más fácil dibujarlo, en este caso Y no tienen que hacer las medidas bien perfectas así como está en el video Simplemente ustedes mirenlo y ahí hagan el dibujo, o sea, hagan las figuras nada más Pero acá vamos a hacer nuestra otra pierna, así por acá va Y por aquí va a ir nuestra pierna derecha, ya por aquí va a ir la partida del pantalón Así, la partida del pantalón, por aquí, ya, y por aquí va a ir ya nuestro pantalón Así Sí, ahí Esta imagen la estoy realizando del anime, sí Del anime Y tiene poca calidad, así que aquí vamos a darle un poquito más de calidad Supuestamente, ¿no? Ahí, ya, ahí está Luego por aquí vamos a hacer todo ese detalle aquí de nuestra ropa Nuestra ropa, aquí el círculo del maestro Roshi, ¿no? Hacia el círculo del maestro Roshi Y aquí las letras en chino que no las voy a dibujar, simplemente porque no sé cómo dibujarlas Punto, ahí está Ya Y luego ya acá vamos a hacer nuestro 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 brazo izquierdo, ¿ok? Aquí Aquí vamos a hacer nuestro hombro Nuestro bíceps Ya Nuestro bíceps Aquí va a salir nuestro 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 brazo de la parte de abajo, ¿no? Y por acá va a salir nuestro codo Ya Hacemos La mano que está Sí, tirada en el piso, ¿no? Acá está Y por aquí va a ir la muñeca La muñeca también destrozada, así Listo, ahí está Luego hacemos nuestros Nuestros nudillos, nuestros nudillos Y ahí está ¿Sí? Ahí está Ya, nada más Ahí, ¿ya? Y por aquí va a salir nuestro cabello Nuestro cabello, así Nuestro cabello por aquí Así Nuestro cabello por acá Así Nuestro cabello por aquí Así Y nuestro cabello por acá Por eso nos sube seguir en 5 Listo Luego así ya comenzamos a hacer nuestro Nuestros pies Nuestros pieces Por acá Ahí simple Ya Bueno, aquí son las botas, ¿no? Ahí que le salen Ahí ancha Ahí, ¿ya? Y nuestra segunda bota Que está por acá No segunda bota Zapatos Yo he utilizado zapatos Bueno, utiliza porque no está muerto Y lo revivieron Utiliza zapatos Así ¿Ya? Y ahí está nuestro dios yancha Vamos a hacerle algunos efectos aquí de Del pantalón Así Vamos a ponerlo un poco roto Así Bien raspado Porque ven que sí Se peleó bastante Nuestro querido yancha Y ahí está Nuestro dios yancha Aquí podemos hacerle El efecto que está tirado En un hueco, ¿no? Así ¿Ya? Chau, chau Gracias Chau